Hey que hay, buenas a todos, soy Dede Arena Y aquí seguimos en otro capítulo de Assassin's Creed 2 con el Cheo Auditore Eh, se me había pillado la play ahí, que raro Bueno, vamos a... A ver al Tito Tito, Tito Sigo podrillo de lo mío, pero bueno, ya estoy mejor que adentro Vamos que ayer Es que ayer tenía una mierda encima Corre Cheo Corre, salva tu alma Corre Cheo Y nada, vamos a ver que nos dice el Tito Bueno, tenemos que hacer muchas cosas A ver Primero voy a saquear el cofre, vale Casi 3000, fíjate Nada Y ahora que estamos aquí vamos a hablar con este Buongiorno Hola Ezio ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Sí, ¿por qué no? Mercader de Arte Banco Sastre Vamos a contratar un sastre Vamos a abrir una sastre Buen viaje Ay, me confundió botón Puedo habilitar algo más, señor Buongiorno Hola Ezio ¿Quieres echar un vistazo a la lista? El banco, abrimos un banco Ya sea, ya sea No hay dinero para más Murdel No, 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 no No, 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 eh, 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 le, 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 le a ti nada, late luego vamos a dejar una cosa muy importante son las plumas de petrucho petrucho es que hemos ido cogiendo por ahí 28 de 100 plumas recogidas el magnífico me envía desde florencia para que termine de resolver ciertos negocios estoy buscando a jacobo de patsy y quién no llevamos días tras él entonces esto que traigo os vendrá bien una lista de sus cómplices alguno de ellos hablará antes de morir excelente estos hombres no poseen tanto recursos como jacobo y será más fácil encontrarlos pondré en acción a mis exploradores te agradezco tu ayuda tío todavía tengo algo más para ti más páginas del códice a ver qué nos revelan qué es esto de qué profeta que has encontrado tío tan sólo un nuevo misterio la traducción de este texto dice más o menos sólo el profeta puede abrirlo hay una referencia a dos fragmentos del edén pero estas páginas no brindan más respuestas al menos por sí solas debes encontrar más tendremos que dejarlo para otro día tío he de concentrarme en otra misión como quieras pero ahora si quieres derrotar a esos bastardos debo enseñarte unos cuantos trucos ven al campo de entrenamiento veamos ya conoces la técnica del contraataque pero qué pasa si tu enemigo también la conoce no suelo darles tiempo a contraatacar la fanfarronería no te protegerá contra el acero templario en ese caso maestro enséñame qué debo hacer ahora esquiva pobre diablo morir sólo por obedecer órdenes vene vene vuelve a hacerlo mucho mejor ahora la última vez ya intentalo una vez más solo una vez más solo una vez más titlio de troya que tengas buen viaje al infierno magnífico has vuelto a superar mis expectativas señores hemos encontrado los hombres de jacobo cuando usted lo mande atacaremos pasa esta orden que nadie se mueva hasta que hablen con etio entendido será pronto ve etio reúnete con mis mercenarios en el campo quizá los lacayos de jacobo no te lleven hasta él pero ten cuidado te estarán esperando bien después de toda esa chorrada que nos han hecho entrenar y que he pasado de narrar porque me parecía suficientemente narrada vamos a vamos a cambiarnos el titel el titel de la capa vamos a ponernos todos de uno en uno ya nos vamos a poner las dos cana mismo el primero excelente hasta la vista ay que bonito ya le iremos cambiando nos pondremos otro y otro y otro y así sucesivamente hasta que nos lo hayamos puesto todos y no tenga que ponerme pero me lo pondré de vez en cuando no creáis que voy a andar cambiando cada capítulo bueno también puedes no digo yo que no bueno a la toscana esa mi gado mi gado mi gado desmontar mi muero hay que me muero bueno vamos a a ver tenemos que cumplir todos esos que son los conocidos del otro pachi que hay que matar vamos son los que saben donde está pachi pero no pachi del país vasco aquí hay un glipo montolmeto mayori asesolados montolguito mayori y si no montolguito mayori bueno vamos a buscar el bifo rapidito por dentro por dentro tampoco por aquí dentro tampoco vamos a ver por ahí arriba montolguito montolguito vale hemos cogido una pluma que no tiene mucho que ver con un glipo pero bueno se parece los dos tienen cosas hay algunos glipos que no los sacare vale pero este es uno de los que si voy a sacar arrancado un árbol custodia una serpiente sus poderes ahora milagres vale pues vamos a poner a jesús a esa y a el otro y a a este también porque no es que este me mola super cutre vale vale no son no 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 esto se aprueba y error no tranquilo no voy a dejar mucho aquí si que parece me estoy desesperando me estoy desesperando hasta yo igual yo le digo dos esto me pasa por vierme de asociado a ver no a ver rojo que tenía que haberlo pensado yo antes que tenía que haberlo pensado yo antes que tenía que haberlo pensado yo antes vamos a probar con el siguiente este 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 es PQR Senatus Populus que es Romano Senatus Populus Romano que pone ahí ellos lo cogieron fragmento de 66 código correcto 10152 gigacity no creo que lo he dicho vale la verdad la verdad la verdad es tan relativa vale vale vamos a ir a hacer la misión ahora que ya eso ven aquí jaballo me voy a dejar aparcado aquí va por aquí date tu vuelta espérame luego por si acaso tengo que huir estás ahí hemos encontrado a Stefano Dabañone sigue este camino y llegarás a la abadía donde se ha refugiado espera antes de ir toma esto puedes usarlo para distraer al enemigo gracias amigo vale gracias no se que me ha dado pero gracias ah bombas de humo paso que paso que paso que no la voy a usar porque no se vale ya he visto nuestro objetivo eso es una blasfemia no es la verdad pero a través de negar que Dios existe es la única respuesta racional cuando te jovar se mueven ahora que por culeros son creeme si lo que cuenta tu valiosa biblia es verdad Dios ha perdido del todo la cabeza como te atreves madre mía que es una blasfemia salta a tanto nivel solo porque gracias a ellos pude acercarme lo suficiente a los médicos voy a tener que escalar cabezas de dos en dos pensar en cambiarte después de acabar con el asesino oh ese demonio en mí en esto estamos de acuerdo hijo oh un demonio en mí pues vamos a matarlos porque estoy ya hasta la huevada no son dones que se ha ganado él mismo entrenando es increíble lo que os cuesta atribuirle a cada persona sus propios méritos creo que si pudierais conmigo ahora sabré quién tenía razón ¿dónde está Jacobo? ya me da igual decirlo se reúnen a la sombra de los dioses romanos ahora te libero de tu miedo requiescatinpache requiescatinpache bueno nosotros no se nos ha perdido nada aquí así que nos vamos ahí echando hostias antes de que nos rajen eran muchos no quiero perder tiempo sigue siendo muchos y me siguen con una mala leche increíble pero no tener que usarlas ¡ay! ¡ay! ¡wow! parece preparado y todo chicos nos vemos en el próximo Ashing Creed hasta la próxima ¡ay! 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 ¡ay!